1, 2, 3, 1 Ando mirando nubes Se alejando su ese que al fin es Esperando esas nubes Desdibujándome Cada tanto las miradas se confunden Te vuelvo a perder ahí Pero es que estás tan lejos Como el velo Como el velo del cielo Como el velo del cielo Cielo Oh cielo ¿De qué hilo Te sostienes hoy Si no es de un amor 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 Oooo Hace tanto Perdón Cantar Anhelando Calor de un Amante Serse que al fin es Esperando Esa mañana Regalándose Cada tanto Cada tanto Las miradas Se nos caen Yo quiero sostener ahí Pero es que estás tan lejos Como el color Como el color Profundo de las flores El color profundo de las flores Vida, oh vida Qué elefante te sostiene hoy Sino el de un amor 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 Sino el de un amor